Bueno señores, agárrense, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, ni cuánto muerto ahora en esta navidad, oh dios mío, increíble pero cierto, te vas a quedar con la boca abierta, quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Se eleva a 15 el número de fallecidos, al sumar 9 en las últimas 24 horas de la primera fase del operativo navideño Conciencia por la Vida, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia, COE, que estableció que las muertes se produjeron en 58 accidentes de tránsito, la mayoría involucrada motocicleta. Durante la fiesta de Nochebuena, más de 150 personas sufrieron intoxicación alcohólica, incluyendo menores de edad. Al pasar balance de la incidencia durante la festividad de Nochebuena, en general Juan Manuel Méndez, director de la institución de socorro, explicó que en comparación a la cifra de muertos en el mismo periodo del año pasado, se produjeron tres muertes menos. Asimismo, Méndez indicó que 163 personas resultaron con intoxicación alcohólica de los nueve son menores de edad, en edades comprendidas entre 5 y 17 años de edad. Además, la DGC fiscalizó a más de 4.500 conductores por distinta falta de la Ley 63-17, mientras que la Comipol realizó más de 1.600 asistencia en la carretera. Será este martes que un tercer boletín en el Centro de Operaciones de Emergencia ofrecerán el balance final de la cantidad de fallecidos de la primera fase del operativo Conciencia por la Vida 2023. A continuación te dejaré un video con todos los detalles de esta noticia. Bienvenidos al Centro de Operaciones de Emergencias. El día de hoy presentaremos lectura al boletín número 2, presidente del operativo Conciencia por la Vida Navidad 2023-2024. Estamos con la conferencia en el día de hoy, la DGC pública de la DGC, Centro de Operaciones de Emergencia, Comipol y NACIF en estatus militar. Y ustedes los miembros de la Vida Navidad 2023-2024, sean todos, tanto los que estén en el piso como los que estén en nuestra plataforma digital. Estamos en vivo a través de la secuencia del POE, ORD, a través de YouTube, PNEO, así también como nuestros sistemas y canales digitales para todo el territorio nacional e internacional. De inmediato, pues, le pasamos la palabra al general Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencias y director. Buenos días a todos y a todas. Para la población en sentido general, desearles una feliz Navidad. Bendiciones y a ustedes los comunicadores también que siempre nos acompañan. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, ha realizado los procesos de inspección de 139 intercesiones semeforizadas. Y se mantuvo el monitoreo de las entradas y salidas al Gran Santo Domingo. Se solucionaron 16 averías en el sistema. Asimismo, se realizaron 10 optimizaciones y gestiones de tráfico para garantizar la operación eficiente del mismo durante el periodo del operativo. Un total de permiso lleva, hasta el momento, emitido de 20.179. Y tenemos también inspecciones técnicas a vehiculares a 4.309. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, IGC, ha realizado 4.584 fisicalizaciones por distintas faltas a la Ley 63.17, dentro de las que se destacan 897 por transitar sin casco, 4.45 por exceso de velocidad, 85 por luz roja, 246 por transitar sin cinturón, los 192 por licencia vencida, 58 por uso del celular, a la vez se retuvieron 26 vehículos livianos y 126 motocicletas y 109 vehículos pesados por transitar sin permiso. La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha realizado 1.649 asistencias viales, las cuales consistieron en seguridad ciudadana, rescates, asistencias médicas, cambios de gomas y combustibles, remolques y asistencias mecánicas, entre otras actividades en autopistas, calles y avenidas. El Servicio Nacional de Salud informa que en los hospitales de la República de Salud, en función de las variables del operativo, han atendido 907 personas. Además, 283 fueron atendidas por otras causas para un total de 1.190 atenciones en salud. El Servicio Nacional de Salud se mantiene activo para garantizar la asistencia a la población. La Defensa Civil ha brindado 10 asistencias en salud, preasistencia vial y un niño extraviado entregado a sus padres. La Cruz Roja Dominicana ha realizado 8 asistencias en salud. En los comentarios tenemos lo siguiente. La gestión operativa de las últimas 24 horas, desde las 8 am del día 24, 12, 23 hasta las 6 am del 25, se han registrado 58 accidentes de tránsito durante el operativo, en autopistas, carreteras, calles y avenidas. De los 58 accidentes registrados, 42 involucraron motocicletas, 8 vehículos livianos, 7 atropellamientos y un vehículo pesado. Registrándose 9 personas fallecidas. De este total de fallecidos, 2 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 7 fuera del mismo, involucrando 2 en vehículos livianos, 6 por motocicleta y un atropellamiento. Se han atendido unas 163 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 9 resultaron ser menores de edades comprendidas, entre 5 años y 17 años. También se han atendido 45 personas por intoxicación alimentaria. Las provincias que más casos han reportado son Puerto Plata, provincia de Santo Domingo, Duarte y San Cristóbal. Acidente registrado, como les dije anterior, es 58. Fallecido por accidente de tránsito, 9. Afectado por accidente de tránsito, 75. Intoxicación alcohólica, 163. Intoxicación alimentaria, 45. Más abajo están destacadas las instituciones que participan del operativo, que son las 22 que en principio tiene la ley, el Centro de Operación de Emergencia, al igual que otras entidades, ONG y ustedes los comunicadores. Gracias a Dios que pude darle feliz término al boletín, porque leer sin lentes no es fácil. Ya la edad me ha cobrado a la vista. En las últimas 24 horas. Hasta el momento, a veces ni siquiera me gusta tocar ese tema, porque, como dice el señor presidente, una sola persona es mucha. Pero, haciendo comparación, que no me gusta tampoco hacer comparación, porque nos queda el día de hoy del operativo, tenemos tres personas menos fallecidas. Y no me gusta hacer ese tipo de comparaciones, porque yo soy de la escuela que digo, que el éxito de los operativos jamás se debe medir por la cantidad de personas que fallecen en el mismo, porque un solo accidente te puede provocar varias víctimas. Y el éxito del operativo no debe medirse así, pero, afortunada o desafortunadamente, los comunicadores siempre nos destacan la cantidad de personas fallecidas. Entonces, el centro de operación de emergencia, las inyecciones que lo conforman, el gobierno en sí, que nos toca a nosotros ser el vocero del mismo en estas situaciones, nos apenamos, nos solidarizamos, los familiares de esas personas que han fallecido. Yo sé que ustedes también, los comunicadores, al igual que nosotros, que al momento de que ocurren este tipo de desgracias en el país, pues también le afectan, porque son seres humanos, igual que nosotros. Y no trabajamos para que fallecan personas, sino que trabajamos y sensibilizamos a la población para evitar este tipo de situaciones. Pero, si hacemos una mirada retrospectiva a lo que son los días normales, no obstante al gran desplazamiento que hemos tenido, se ha mantenido en la media de los días normales. que fallecen entre 8 y 9 y 10 personas en días normales, y cuando son asuetos, pues 14 y 15. Buenos días, yo soy Rosa Escalante de EN Televisión. Llama mucho la atención las edades de los intoxicados por ingesta de bebidas alcohólicas, incluyendo niños hasta de 5 años. Sabemos que son casos que ya le corresponde a la Procuraduría investigar y someter. Pero, ¿tienen ustedes los detalles de en qué circunstancia se dieron esas intoxicaciones un niño de 5 años? Bueno. ¿Es como algo? Lo primero que decir que no apena mucho eso fue, nosotros somos padres. La fortuna de tener 8 hijos, incluyendo uno de 6. Y cada vez que veo este tipo de situaciones, nos tratamos de preocuparnos más para, en caso de que en la casa se haga algún tipo de actividad, vigilar más a nuestros hijos. No sé en qué circunstancia ocurrió, ocurrieron estas intoxicaciones, porque como usted acaba de señalar, se corresponde a otro estamento del Estado, las investigaciones y sobre todo las consecuencias. Pero, como padre, que somos, nos afectan de sobremanera y no acongoja, el hecho de que, por negligencia, inobservancia, intrudencia, o como se le quiera llamar, ocurran este tipo de situaciones, el acera en el alma, y que naturalmente, un niño, que no tiene la capacidad, de su cuerpecito, de asumir o a, absorber, esa cantidad de alcohol, pues termina entonces, en el hospital, con este tipo de, de afección. Nos invita, a nosotros, como seres humanos, como dominicanos, a reflexionar, a seguir reflexionando, en el sentido de que, debemos, prestar más atención, a, a nuestros hijos, verificar y ver, y velar por ellos, también he visto, pesar de que está prohibido, y no es una variable, de la que atiende, el centro de operaciones de emergencia, pero si he visto, y he escuchado, muchas detonaciones, de fuegos artificiales, entonces, también, invito a la reflexión, porque si se logró, mediante una ley, de que no se utilizaran los mismos, debemos entonces, nosotros evitar, como padres, darle a nuestros hijos, estos artefatos, que provocan mutilaciones, quemaduras, y, y vuelvo, les repito, no está dentro de la variable, del centro de operaciones de emergencia, pero si me preocupo, el hecho de ver, y de escuchar, todas esas detonaciones, que al final, se convierten, en estadísticas, para los hospitales, y para, la misma policía, es decir, que debemos seguir, como ustedes, como comunicadores, dentro de, de sus reseñas, que hacen, en sus repetidos medios, hacer una reflexión, y llamar también, a los padres, a que evitemos, este tipo, de situaciones, al final, lo que hacemos, es que, dañamos la familia, las fiestas, se dañan, no sé, le trae mal, le trae malos recuerdos, a la, a la misma familia, cuando ocurren, este tipo de situaciones, saludo, general, buenos días, mire, los nueve muertos, son de accidentes, de tránsito todos, saber eso, de, 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 de cuantos accidentes, estaríamos hablando, que involucraron, los nueve muertos, y cuantos, involucran, motocicletas, y donde ocurrieron, por favor, si es posible, el boletín, te lo vamos a entregar, la reseña, porque yo lo acabo de leer, eh, que dice que sí, que son de accidentes, de tránsito, que habla de atropellamientos, que habla de motocicletas, que cantidad fueron por motocicletas, eh, pero, vamos a hacer un esfuerzo, tratándose de ti, hermano querido, y vamos a darle lectura, no, ah, porque te lo agradezco, porque ya yo soy un señor mayor, y tú sabes que me cuesta, gracias, hermano querido, feliz navidad, para ustedes, a ver, yo estoy bien, es que, en la edad, en la edad, se me quedaron los lentes, el hijo mío, para que lo haga, lo agarró, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por su presencia a todos, a las autoridades, que acá nos acompañan, entonces, mañana, daremos lectura, al boletín número 3, a las 11 de la mañana, gracias, a las personas, que tuvieron, en nuestra plataforma digital, por Instagram, en Facebook, y también por X, así también, como coer, y nuestra plataforma digital, de mi video, muchísimas gracias, y feliz, gracias,